Muy buenas a los señores, un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos chicos a un tutorial de cómo crearos una cuenta de Free Fire en otra región Ya sabéis que Free Fire tiene un problema bastante grande que aún no han arreglado desde el principio Que no podemos jugar con gente de otra región, no sé por qué, no tiene el típico servidor ni nada Sino que cuando tú entras desde España por primera vez se te registra como Europa Si entras desde México se te registra como Estados Unidos, si entras desde cualquier otro sitio, desde Argentina estás en Sudamérica Y bueno chicos, hoy os traigo la solución para poder jugar con gente de otra región Ya que por ejemplo yo personalmente tengo cuentas en otras regiones para poder jugar con todo el mundo Chicos, lo primero que necesitamos es hacernos una cuenta de Google nueva, porque vamos a utilizarla luego para registrarla en Facebook Ya que yo tengo mis cuentas de Facebook, pues tengo que hacerlo así Chicos, esta cuenta la he llamado Locos y Música, vale, y nombre del usuario, bueno, nombre de Gmail, Locos por la música, la contraseña y tal Ya he rellenado todo esto, damos a siguiente y no me deja el nombre de usuario, ya está en uso, vale, pues vamos a poner esto, vale Música Locos 3, me parece bien, me parece bien, nombre de la torres, me parece perfecto Un número de teléfono que es opcional, esto no lo voy a poner, esto no lo voy a poner, vamos a poner, esto es la fecha de nacimiento Vamos a poner el 8 de julio del 91, vale, no es mi cumpleaños, vale, yo cumple los años otro día Vamos a ver que es su nombre, vale, siguiente Aceptamos todo esto Perfecto, confirmamos Y aquí chicos, pues ya tendríamos la cuenta, vale, como estáis viendo Ahí está, Música Locos 3, vale Ahora nos vamos a ir a el Facebook, vale, vamos a ir al Facebook y vamos a registrarnos en Facebook, vale Bien chicos, pues una vez en Facebook, vamos a rellenar todo esto, vale, como te llamas, me llamo, vamos a poner aquí Aquí sí que tenemos que poner un nombre, vale, y un apellido, como toca, porque si no, no te lo va a pillar Vamos a poner, yo me llamo, vale, me llamo Miguel Vale, y en apellido voy a poner, yo que sé Jacinto, vale, Jacinto Miguel Jacinto, vale, yo que sé, algo de esto Aquí vamos a poner el número, el número de móvil o el correo electrónico que hemos hecho Y era, Locos Música Si no me he equivocado, era 03, no me acuerdo bien Música Locos 3, perdón chicos Música Locos Música Locos 3, vale Arroba Femail.com Vale, también voy a introducir el correo Música, coño Música Locos Música Locos 3 Arroba Gemail.com Perfecto, pues ya está, fecha de nacimiento Hemos dicho que era el 8 de julio del 91, vale Vamos a poner el 91 igual Por si acaso Y vamos a decir que es hombre Registramos Las... No coinciden Música Locos 3 Arroba Gemail.com ¿No coinciden? Música Locos 3 Arroba Gemail.com Ah, vale, ya lo he visto Ahí No lo veía Vale, ya está No le falta algo A ver, el número Entonces el correo Vale, ahora me han enviado Una cosita Mi correo electrónico Vamos a ir al correo Me han enviado un código De Facebook Para que Para seleccionarse Que está todo correcto Ahí está chicos Como lo tenía todo En grande Para que no vierais Mi cuenta personal Y todo eso Pues ya está Este es el código De confirmación Vale, copiamos Y aquí Lo pegaríamos Lo pegaríamos Lo pegaríamos Por favor Pégamelo No me lo pegas Vale 16700 Venga Pues 16700 Ok Continuamos Vamos Vamos Ha confiado correctamente Perfecto chicos Pues ya tendríamos La cuenta de Facebook Vale chicos Pues una vez tengamos La cuenta de Facebook Vale, como estáis viendo Aquí pone Miguel Te damos Está así alargado Pues porque lo he hecho yo Vale, para Para que no se vea Para que no se vea Todas mis cosas Vale, porque es que Se me ven las cosas Vale, mis cosas personales Si no quiero Como lo estáis viendo Ya tenemos la cuenta de Facebook Nos vamos a ir a Free Fire Vale, y aquí vamos a registrarlo Bien chicos Pues una vez Hayáis hecho lo del Facebook Vale, ya he registrado El Facebook y todo Vale, ya he registrado Con una cuenta nueva Vamos a ir a Kiwi VPN Que lo tendréis en la Google En la Google Play Store Y vamos a iniciar sesión Vale, vamos a Cambiar la región De nuestro móvil Vale, nuestra posición O nuestra ubicación Yo quiero ponerme En Estados Unidos Vale Me cago en la puta publicidad Me tiene hasta las narices Venga que sí Ahora sí Vamos a buscar México Vale, porque México Pertenece a Estados Unidos Vamos a hacer una cuenta De Estados Unidos Vamos a darle Al botoncito del medio Vale, para que Entre Vale Te tienes que comer los anuncios O sí Esa es la putada Pero bueno Y ya está Vale chicos Ahora ya Estaréis Veis las llaves de ahí arriba Vale Ahora de arriba O sea, unas llaves Eso significa que Estáis conectados Como México Ahora nos vamos a ir A Free Fire Sin cerrar Kiwi Vale Sin cerrar Kiwi Lo único que tenéis que hacer Es darle al botoncito Del medio Y ya está Vale Vais a Free Fire Y aquí es donde viene La magia Vale Aquí es donde Tenemos que registrar Nuestra cuenta De Facebook Vale Tenemos que registrar Nuestra cuenta De Facebook Que nueva Al Free Fire Siempre y cuando Estemos en otra región Ahora yo Por ejemplo La voy a hacer De Estados Unidos Si la queréis hacer De Sudamérica O lo que sea También vale La tenéis que hacer Con un país Que sea de Sudamérica Que sea registrado Para Free Fire De Sudamérica Porque por ejemplo Yo muchas veces he dicho Colombia ¿Qué regiones? Y todos os habéis reído Porque me habéis dicho Hombre Lexi ¿No es que no sabe Donde está Colombia? Sí Sé que está en Sudamérica Pero en el Free Fire Está registrado Como Sudamérica Igual que México Que también es de Sudamérica Y está registrado Como región De Estados Unidos ¿Vale? Entonces vamos a ir A iniciar sesión Con el Facebook Y ahora volvemos Pues una vez en Facebook Abajo ¿Vale? Tenéis que iniciar sesión Con otra cuenta nueva ¿Vale? No tenéis que iniciar sesión Con vuestra cuenta De Facebook Tenéis que hacerlo Con una nueva Siempre y cuando Como os he dicho Estad en Kiwi ¿Vale? Como estáis viendo Arriba Aún tenemos Esas llaves Abiertas Y ahora Pues eso chicos Ahora vamos a iniciar sesión Y en teoría Iniciaremos sesión En Estados Unidos ¿Vale? Ahora nos Nos pillará Como que esta cuenta Esta en México Siempre Tiene que ser La primera vez Que iniciáis sesión Con esta cuenta ¿Vale? Con una cuenta nueva Siempre tiene que ser Desde la región Donde queréis registrarla Ya luego Después no os hará falta El VPN ¿Vale? Vamos a darle a continuar Y ahí ya estaría registrado ¿Cómo podemos saber Qué regiones? Tenemos que iniciar sesión Por primera vez Tenemos que poner aquí Las cosas Vamos a ponerlo masculino Y aquí vamos a poner Eh Loco Música ¿Vale? Loco música Crear Ahí tendríamos Nuestro personaje ¿Vale? Loco música Y ahora lo que tenemos que hacer es Cerrarlo todo ¿Vale? Podemos cerrarlo todo Nos vamos a Free Fire Otra vez Y ahora veremos En qué región Se nos ha registrado Ahora es para que se me haya registrado En Europa Me voy a cagar en todo Después de 20 minutos Grabando este tutorial Quita motona Bien chicos Pues ahí lo tenéis ¿Vale? Ahí tenéis la región Como estáis viendo Región Estados Unidos ¿Vale? Si yo Entrar ahora mismo En el juego Podéis ver Que es la cuenta De música Locos ¿Vale? Ahí está Loco música Perdón Porque siempre me lió Pero ahí está ¿Vale chicos? No lo he hecho No lo he hecho Con mi Con mi emulador Porque el emulador No me deja descargarme Los programas Pero lo he hecho Con el móvil ¿Vale? Para que veáis Que funciona ¿Vale chicos? Funciona Sí o sí ¿Vale? Funciona 100% Este tutorial Ahora Vamos a hacer Una prueba ¿Vale? Que Vamos a hacer Una prueba Que ya sería La bomba ¿Vale? Para que veáis Que ya no vais a necesitar Este VPN Vamos a entrar En Kiwi Y vamos a quitar Esto ¿Vale? Vamos a desconectarnos De México Ya Porque no nos va a hacer falta ¿Vale? Ahora mismo No tendríamos El Kiwi conectado Como estáis viendo ¿Vale? Ahí arriba No tendríamos El Kiwi conectado Y nos vamos a ir A Free Fire Ahora mismo Estaríamos En Región Europa ¿Vale? Ahora mismo Si yo hiciera Una cuenta nueva La registraría Como Región Europa Pero Lo que os he dicho La primera vez Que iniciáis sesión Con una cuenta Tiene que ser De la región Que vosotros Quereis hacerlo ¿Vale? Ahora yo por ejemplo Voy a volver A iniciar sesión Con Con Loco Música ¿Vale? Con Loco Música Como estáis viendo Pone Estados Unidos Y si inicio sesión Vais a ver Que es Loco Música ¿Vale? No es fake ¿Vale? Estáis viendo Que se está conectando Ahí está Loco Música Chicos Está registrada Como Estados Unidos Os ha gustado este vídeo Dadle a like Suscribiros Y abajo en la descripción Tenéis mis redes sociales Muchas gracias Y adiós Chau